¿Estás listo? Yo te pregunto un continente y tú me dices países. Sí. ¿Tú sabes cuáles son los continentes? Europa, Oceanía, América, África. ¿Y te falta uno? Oceanía. No, otro por la A. ¿Dónde queda chinga? Asia. Asia. ¿Me puedes decir países de Oceanía, por favor? Ah, Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Fiji. Muy bien. ¿Me puedes decir países de Asia? China, Mongolia, Rusia, Japón. Muy bien. Laos. Muy bien. ¿Te sabes países de África? Sí. Sudáfrica, Argelia, Mali, Marruecos, Maritania. Mauritania, Libia, Egipto. Muy bien. ¿Me puedes decir países de Europa? Sí. España, Polonia, Portugal, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia, Noruega. Uy. ¿Y me puedes decir de América? Países de América. Ah, Canadá, Estados Unidos. ¿En Sudamérica qué queda? México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. ¿En Sudamérica qué queda? ¿Qué países quedan en Sudamérica? Costa Rica, Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Jerusalén. ¿Y dónde somos nosotros? Ah, Colombia. Colombia, Venezuela, Coayuna, Francia, Chile. Ahí están todos. Súper bien, dame cinco. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!